El ciudadano presidente de la República está molesto, enojado, no lo deja dormir la marcha del próximo domingo. En la mañanera de este miércoles, colocó en la pantalla, en Palacio Nacional, en la mañanera, una conversación privada que habría ocurrido en abril del 2015 entre Lorenzo Córdoba y Edmundo Jacobo, uno de sus colaboradores. Lamentablemente, en aquella grabación de madrugada, Córdoba se mofó en esa charla privada del autodenominado jefe supremo de la tribu chichimeca en Guanajuato. Dijimos que había sido un error de Córdoba usar ese lenguaje discriminador. Y, por cierto, evidente falta de respeto entre ambos funcionarios en esta institución de Estado, el INE. Las expresiones de güey y cabrón son constantes, diría yo chilanguísimas. Córdoba entonces ofreció disculpas y presentó una denuncia penal ante la extinta PGR. No sabemos en qué quedó. Pero hoy el presidente, siete años después, la coloca y se ríe de manera burlona y dedica este audio-video a los que vamos a marchar el domingo. ¿Por qué lo hace, presidente? ¿Por qué se ríe? Preguntamos, ¿quién grabó y quién filtró las grabaciones a pocas horas de una sesión, por cierto, del pleno del INE, donde en aquel tiempo se iban a discutir temas candentes? Y a 18 días de las elecciones federales, ¿se vale difundir ese audio hoy, que fue grabado de manera ilegal, y difundirlo también con recursos públicos en la mañanera para atacar a un servidor público como Lorenzo Córdoba y, sobre todo, dedicárselos a los que vamos a manifestarnos el próximo domingo? El ciudadano presidente se parece cada vez más a Laida Sanzores con estos martes del jaguar. Por cierto, ayer difundió audios de Ricardo Monreal cuando un juez le dijo que no lo hiciera. A ella le vale. Por cierto, López Obrador dijo que es mejor que la marcha llegara al Zócalo y que no se detuviera en el Hemiciclo Juárez, ya que dijo que si llegan ahí, el mismo Benemérito sería lastimado, ya que muchos de los asistentes son antijuaristas. Me acordé de repente de Renato Ledoux, luego comento por qué. El presidente está enojado. Ese día será su cumpleaños. Nadie irá a cantarle las mañanitas. Será su rancho que se llama, ¿cómo se llama? Prefiero no decirlo.